Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Mi bienvenido chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege. Y por fin tenemos noticias acerca del evento de Halloween. Aquí os dejo mi Twitter, ¿vale? Para que todos lo sepáis, donde en este caso publico siempre las noticias antes que en YouTube. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil directamente coger la imagen y ponerla aquí. Y además de, oye, si cada vez que estoy por aquí, como vengo por aquí diciendo del tema de un sorteo, le des un me gusta, un corazón a todos mis comentarios, pues más que perfecto, ¿vale? Yo me alegro y así me animo más a subir cositas a Twitter y en fin, lo dicho, vamos directamente ya a la noticia que en este caso es la fecha y hora del evento de Halloween. Ya sabemos absolutamente todo. Os pondré en este mismo vídeo, en la primera línea de comentarios, os pondré tanto el mapa filtrado, pondré también las skins filtradas, tanto el modo de juego filtrado, ¿vale? Por si alguno no ha visto los vídeos, ahí lo tiene todo. En este caso sería el evento mañana a las 4 de la tarde, lo he dicho, mañana día 23 de octubre a las 4 de la tarde. Horario CST, en este caso sería las 9 de la mañana, pero bueno, lo hemos traducido a horario español, para que todo el mundo lo entienda, y sería a las 4 de la tarde. Sería un evento disponible desde el día 23 hasta el día 6 de noviembre, prácticamente unas dos semanitas ahí de evento, así que de momento bastante bien. El evento se va a llamar Doctor Curse, en este caso la maldición del doctor. Esta filtración ha sido posible gracias a que, bueno, lo han publicado antes de tiempo en Xbox, ¿vale? Así que seguramente si os vais a la pestaña de eventos, no sé realmente cómo funciona Xbox, os debería salir este evento, ¿vale? Que en este caso estaría disponible pues mañana. Me parece un poco feo, sinceramente, que no digan estos de Ubisoft las cosas antes, simplemente lo digan todo el mismo día que sale. La verdad, me parece un poco feo. A nivel de publicidad es malísimo, la verdad, no creo... Y además siempre lo he dicho, ¿vale? O sea, siempre he dicho todo esto. No es normal que eventos o temporadas la saquen todo el mismo día. O sea, toda la información la digan el mismo día o 12 horas antes. Esta temporada de Emberrise salió toda la información literalmente 12 horas antes. Es decir, dijeron por la noche, eso de las 10, 11 de la noche, que al día siguiente empezaré la nueva temporada. Es en plan, tío, vaya basura de marketing tenéis, y lo digo en serio. Pero bueno, también tenemos otras cositas. Como veis, en este caso sería algo bastante chulo. Como veis, por aquí tenemos... Bueno, es que no voy a comentar nada porque esto ya lo hemos visto todos, ¿vale? Tanto el tema de por qué Sledge tiene este martillo, de por qué Lesion tiene esa skin, lo tenéis todo en los vídeos que tendremos abajo en la primera línea de los comentarios. También tenemos, como no, nuevos Alpha Pack, llamados Doctor Curse Pack, o packs de la maldición del Doctor. En este caso, como veis, serán 28 packs y lo podremos comprar, y ojito a esto, abrís bien los oídos, los podremos comprar con créditos de reconocimientos o famas o renombre, como queréis llamarlo, ¿vale? En este caso podéis comprarlos tanto con créditos R6 como con renombre, ¿vale? Así que, por fin, nos han hecho caso. Ya llevamos bastante tiempo diciendo que eran demasiado caros y que no todo el mundo podía pagar dinero real para comprar estos, digamos, como camuflajes o cosas exclusivas de R6, ya que se solían dar en eventos. Y, en fin, por fin nos han hecho caso. Eso sí, son bastante caros, la verdad, cuestan 12.500 cada uno, pero bueno, al menos no son de pago, no tienes que invertir dinero real, ¿vale? Serían 12.500 famas o créditos de renombre o renombre, como queréis llamarlo, pero bueno, el total serían 8.400 créditos R6, que serían algo así como 70-75 euros, o por el contrario, en famas serían 350.000 chapas, ¿vale? Bastante caros, pero bueno, por lo menos podemos comprarlo de manera normal, ¿vale? No vamos a tener que pagar dinero real, sino simplemente por jugar podremos, obviamente, tenerlo, ¿vale? Ganando esas chapitas como de costumbre. Supongo que darán alguno que otro gratis, o eso espero, la verdad, al menos es lo que suelo hacer siempre. Te dan uno al principio y luego te dan otro si completas un desafío, ¿vale? Así que eso que supongo que nos ahorraremos. Pero bueno, aún así sí me sigue pareciendo bastante caro, unos 70-75 euros. No obstante, voy a sortear, en este caso, 70 euros en créditos R6. Aún no sé cómo lo voy a hacer, pero bueno, desde ya darle un buen like a este vídeo y así, pues bueno, no va a servir para nada, pero así por lo menos me voy a ir pensando mejor si queréis o no un sorteo, la verdad. Si queréis un sorteito para mañana, que empiece mañana este sorteo, dad un like sí o sí al vídeo, ¿vale? Y en fin, lo he dicho más que no por aquí este videíto. La verdad es que está bastante guay, me mola bastante. En este caso, supongo que serán 28-30, porque esos dos que sobran nos los darán ya de por sí, no lo sé, la verdad. Pero bueno, en fin, mi gente, os dejaré ahora con un pequeño vídeo de, bueno, de una partida que me sigue bastante graciosita. Y nada, un placer, un buen SLC. Dejadme en el canal en el que os parece todo esto y, en fin, nada más. Lo he dicho, un like si queréis que haga un sorteo y el sorteo, como he dicho, empezará mañana. Mañana y obviamente acabará antes de que todo esto acabe. ¿Para qué? Para que la persona que gane se lo pueda comprar. Un placer y hasta ahora. Adiós. Bienvenidos, chavales, a Caramelo. Y estamos en Rainbow Sexist. Estamos con Kirsa y Pablo. ¿Y te he visto por aquí un troncito? Nada, nada, reforzado. La gente que ha hecho los refuerzos, tío, ¿se los ha comido o qué? Las hatches están reforzadas, eh. ¿Reforzadas? Pues esta no. Vale, Kirsa, están conmigo atrás, ¿vale? Caraje grande. Vale, te mando un tron ya. Voy para allá. Vale. Me vas diciendo, ¿vale? ¿Alguien por aquí? Pero miro. A ver, de momento no. Vas a darle caña. En la puerta tampoco. Vale. Quedo el tron abajo de todas maneras para verlo, ¿vale? Vale. Si te abren, me lo avisas. Vale, y ten cuidado porque... Vale, te está piqueando uno por puerta, pero no entra, ¿vale? Vale. De momento no ha entrado. Te ha puesto una Claymore. Se va. Toma. ¿A dónde se ha ido? ¿La izquierda o la derecha? A la derecha. Tu derecha. Vale. Ay, qué pena. Se ha tocado afuera. Qué pena a ti. Cuidado que está su sola. Que le has atornado. Me acabo de fija. Están ya en trofeos, ¿vale? Vale, bueno. Hostia, es conmigo, tío. ¿Tenéis la cámara de Clare de Picasso? Prácticamente no habían roto ninguna cámara. Yo estaba mirando desde punto. Qué rabia, tío. Mira dónde me ha matado. Aquí Bartelo. Bartelo. Que no es... Es como el Bart. Es el Bart, pero malo. El malvado. Nadie sabe quién es. De alguna manera, hubiera sido complicado. Porque era Nook y... No, no tenía ni la habilidad activada. La gente se coge los personajes para no usar seguridad. Como yo con Jokers, la verdad. Voy a ir con un Capi, que siempre es buenito. Uf, uf. Y además con la metradora. Todo guapo. Voy a cambiarle la mierda del amuleto este. O sea, mira que cada vez que cojo el personaje... O cualquier personaje le cambio el amuleto, ¿eh? Porque siempre me pasa lo mismo. Tengo la mierda esa de... What the fuck? Siempre tienes el mismo, ¿no? A poner este. De la aubergue. Aubergue. Yo me encanta el unicornio y me lo compré, tío. El unicornio... Yo no. Creo que me tocó el unicornio que haya sido todo chulo. Ah, yo creo que lo tengo. Es como una chapita, ¿no? Es en... Simplemente una chapita, pero es muy mono. Ah, es una chapa. Sí. Sí, el... ¿Sabes cuál de ellos? Es un amuleto, pero en 12. Sí, sí, lo tienes tú en tu país. Bueno, sí. No te has contado, tío. Es un muñeco, es una chapita. ¿Están arriba? Sí, ¿verdad? Sí, están arriba, están arriba. Vale, pues nos va a venir bastante bien. Nos va a venir bastante bien de salir por el fuego de campamento. ¿Están aquí o están arriba? Ah, no, no, no. Es para un kill de ese trofeo, ¿vale? Desde la ventana que va hacia atrás. Vale. ¿Quién es que va detrás mía? No. No me puedo fiar porque me van a pegar un tiro en la cabeza. Los míos. No, no. Yo no iba ni a disparar. No, no. Yo iba a disparar, pero en cuanto he visto que había dos tíos detrás mía, digo, venga, hasta luego. A ver, yo no iba ni a subir ahí, pero... Es un puto friar. ¿Dónde esté la peña voy yo? Vale, a ver qué al sois, vale. Vale. Lo he hecho de una arriba. Vamos a ir directamente desde... Ey, por la pelando ya. Adiós, el bard malo, tú. Ay, no te ha metido Smough porque te has movido. Ey, ey, ey. Ey, qué dices. Uf, estaba junto con el tron, ¿sabes? Vale. Estaba junto... Tenemos un... Un tío a la izquierda, ¿verdad? Pegado, se ha movido. Sí. Se ha movido. Vale, ¿me pedís mirar el jacuzzi? Voy, voy. Casi dispara el tron, tú. Yacuzzi tenemos a la Valkyria. Vale. Habrá cámaras para entonces. Tenemos otro en trofeo. Opale, ya se quema. Vale. Y encima rompe los alambres, perfecto. Vale, pues... Voy a tirar una a la puerta si queréis, ¿vale? Está pegada al baño. No quiero conectar. La estamos encerrada, ¿vale? Vale, pues si queréis plantar, perfecto. A la Valkyria hay que sacarla de... No, tío, la tengo pegada. No, esa es la cegadera más tofantero, tío. La puta flash, tío. Ay. La verdad, aquí está de miento. Ay, por baño. En serio. Pensaba que podíamos entrar ahí plantada, tío. Me ha cegado, o sea, más... Me ha matado, yo estaba con la... No me lo crees, mi puto mira, tío. Me ha caído uno y abajo el otro. Me ha caído la cegadora, hermano. Fíjate. Sí, me ha revintado con la cegadora, tío. Es que sabes lo que pasa. Mira el drone, ¿vale? Y está justo pegado al baño, ¿sabes? Pegado al... Porque no tenía conectado ni nada. Bueno, es en un jacuzzi. Clás. O sea, el de esto con el... El clás con el... Con la granada de impacto. Con esa granada de fragmentación, tú. Ay, madre. Nada, está más lo sé que los cine, tú. Estaba perdidísima, tío. Vale, ese era el de baño. Pues mira. ¿Estáis? 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 Sí, estáis. Nice. Madre mía, qué cantidad de ronda, tú. O sea, y luego lo que iba a comentar. Me pasó un error. Que he querido cambiar el... El fuego de capi al humo. Es más, me lo he cambiado. Pero me ha sigo tirando el fuego. Bueno, no me lo he cambiado realmente. Es como que se ha cancelado la animación. Y me ha tirado el fuego. Por eso tiene el fuego ese ahí delante mía. No tiene ningún sentido, en verdad. Vaya castaña, tú. Venga otra vez con caberes. Pero necesito que los de punto aguanten, tío. ¿Dónde estamos? En cocina. Vale, igual que antes. ¿Por dónde han entrado antes? Por la parte del trofeo me han matado, ¿eh? Y por la parte de... De eso de... Vale, pero necesito que si vas a ir con Eko... Si me vas a dar información, que me la deje en el momento. No puede ser que te tenga que preguntar lo que hay ahí, qué pasa y todo eso. Si te lo estaba diciendo. Por ejemplo, si me hubieras dicho hacia dónde se iba el tío, me lo hubiera cargado. En el momento en el que se estaba yendo. Vale, por eso se me ha caído, por ejemplo. Que rabia. ¿Dónde te vas? Para abajo. Sí, de alguna manera el drone de Eko siempre es en movimiento. Si quieres que da uno en punto. Sí, es una. Que se quede un drone en punto y el otro todo el rato moviéndose por bien. ¿Quién es el caíz? No. De acuerdo. ¿Por dónde pueden entrar, tío? Estoy dando. De pronto van a entrar los... Los chines. No hay ni una conexión aquí, ¿sabes? Esto está mal. Espérate, voy. Me lo he jugado, pero... ¿Algo por abajo? ¿Qué pasa? ¿Quién es? Ah. Buena... Oh. Vale, cuidado. Una puta madre. Te digo si te buscas o te hago, ¿vale? Ah, no te vas a llevar porque, tío, se ha... Tengo alguien en la puerta, vale. Está a la izquierda y dos. Te pone la Claymore igual que antes. Sofía y... Ash. Creo que es Ash. No la veo. Una rapelea. Y la ha pedido a la derecha. Vale, te pique a... Entra, entra. Y la tiene. Tira. Muy buena. Vale, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí o...? Eh... El drone lo suyo es que siempre lo quedas arriba, pero bueno, ahí ya está bien. No, hay dos, hay dos. ¿Hay dos qué? Que hay dos drones, que uno está arriba. Vale, vale. Pero me refiero del drone de quedarlo en altura. Es que ahí abajo lo ven, ¿sabes? Ya, ya, pero no... Estaba más pendiente de ti que de mí. Vale, vale. Vale, me voy a ir con este drone a principal. No, vete para Picasso. Con el drone, porfa. Picasso. ¿Qué es Picasso? Eh... Trofeo. ¿Picasso? No, trofeo no. Bueno, escaleras a trofeo. Vale, o sea, principal... ¿Ese qué es? O sea, principal o algo así. Vale, ya sé que es Picasso. Necesito recargar. Voy por el príncipe. ¿Algo, príncipe? Vale, lo oigo arriba. Está arriba. En escaleras de Picasso arriba. Es ya cansado. Vea, la hatch. De la hatch de punto. Yo, cuidado, Gursa. Vale, ¿ese era el de príncipe? ¿Que ha entrado por el puerto de doble? ¿De lobby? Por la hatch. No, ha entrado por la hatch. Bar, bar, bar. El último. Vale. Pues sale, que ahora me lo hubo. Le puse un... Vale, dale, dale. Vale, bueno. Estaba esperando que tenía siete de vida, tío. Cualquier mierdina que me diese. Me ha salvado la vida, y Pablo, porque no lo he visto tirarse. Bueno. Bueno, compañero. Venga, hostia, ahí remontando. Y bueno, y fue lo que irse muy bien. Esta ronda es muy, muy bien. Gracias. Pero la clave que ha sido, que me ha dado, en este caso, las dos bajas, ha sido que me dijera que me estaba puseando. Sí. Porque si no, yo hubiera salido por el tío que estaba afuera, ¿sabes? O que suponía que estaba afuera. Yo cuando he visto que te ha entrado, te lo he dicho. Sí, sí, lo has hecho muy bien. Vamos con Capi otra vez. Capi, Capi, Capi. Y ya te digo, estaban más pendientes de ti que de mí, por eso no han visto el dron. Sí, sí, sí. Porque yo estaba todo el rato abajo, para poder mirar, ¿sabes? Porque si no, desde arriba no podía ver nada. Y te hubiese dado la info tarde. No, no, soy muy buena, soy muy buena. Lo he dicho, gente, si me decís, Caramelo, pero deja que Kirsa juegue como quieras. No, estamos enseñándolo... No, no, no. Estamos enseñando a Kirsa a jugar, ¿vale? ¿En qué sentido? No vamos a enseñarla ni a decirle... Pues Kirsa, mira, juega como quieras. No, porque si juega como ella quiera, es como alguien que acaba de empezar a jugar y empieza su bola. Que va a jugar siempre a su manera. Y no va a coger, va a coger esas manías malas. ¿Vale? Si queremos que Kirsa mejore o... Pero sí que aquí entre nosotros, Wandy y tal, pues tendrá que aprender. Por eso vais a ver que muchas veces te digo... Sí. Sí, me lo he hecho en principio. No sé si la habré dejado, pero sí. Plan, ya se coge el personaje que ella quiere y... Plan, cuando los coges, pues decimos... Oye, pues mira, ese podías utilizarlo para tal o no sé qué. Vale, van a estar arriba otra vez, ¿verdad? Sí. Tiene toda la pinta, sí. Mira que poco... Me gusta menos 3 aparecer por aquí por el hecho de pasar por ahí. Hay mil ventanas, tío. Vale. ¿Y ese tío abajo es Kavira o qué? Están donde la primera vez, ¿verdad? Vale, han abierto ventana doble de jacuzzi. Justo iba a subir, tío. Ya no me deja. ¿Me está mirando el tío? No, no están arriba, ¿eh? Ah, sí, sí que están arriba, tú. ¿Esto es en bar, bar, bar? ¡Recargando! Vale, bueno. Vale, tenemos a... Bandis en jacuzzi, ¿vale? No va a ir a la librería. ¿A mí me dispara? Vale, uno en escaleras de principal, ¿vale? En el cuadrado, sí. ¿Está dentro del jacuzzi? No le he dado Qué cabrón Qué más suerte Me cago la virgen Maldito Bartelo El lado malo de Bart Impresora Izquierda Izquierda Esta habitación tuya Sí No pasa nada N3 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 Para la próxima Eso que has hecho de abrir Y quedarte en medio No lo hagas, ¿vale? Porque si te has dado cuenta Y lo has tenido que ver Cuando tú abres Se queda un buen ratazo El tío hasta que saca el arma Sí, sí, sí El tío no te mata al percibe Porque tiene minutos reflejos Pero Hubieras podido abrir O sea Abres y te vas a la puerta Depacito Porque él se va a quedar mirando Como ha pasado En este caso A la mierda esa Vale Ok, perfecto Vale, aquí me he cogido antes Un capi Vamos a coger de nuevo un capi Lo malo ha sido Que el seda estaba muy, muy lejos Y entonces he tenido que Busearle sí o sí Porque que yo aguantaría Y realmente no No iba a hacer nada Vale, venga Vamos a los tíos Vamos Bueno, si están tres tú Antes también estaban tres No, no Se fueron A mitad de ronda Ah, pero Cuando Vale, vale Se fueron ahora, ¿no? Vale Sí Ay, Dios mío O sea, fíjate El bandit Lo poco que le faltó Para quemarse, tío Qué rabia Tienen mochi, ¿vale? Vale Ya ha pillado un dron De todas maneras Estaban en bar, ¿verdad? Sí Uy, están nudos Cojones Gracias Gracias ¿Desde dónde salimos? El helipuerto No sé cómo se llama Orilla del lago Vale Tienen bandit también, ¿vale? Ok Cuidado La ventana de arriba Está abierta A doble Vale, me voy a subir yo Al helipuerto A ver si pillo Alguna cabecita Por ahí Suelta Vale Vale Dos ventanas abiertas Vale Vamos a tener Una persona arriba Va Está la hatch abierta Sí Hay uno arriba Va por arriba Un almofi detrás De refuerzo en ver ¿Por qué vaya Vale Vale, una arriba Buena Última emoción Barra, ¿vale? Oh, tarde for me Va Fallo mío Barra, ¿vale? Ah, se ha tirado Se ha tirado Trampilla, supongo, ¿no? ¿Se ha tirado? No lo sé ¿Hillam? No Sí, sí, sí Está abajo Está abajo, vale Media vida, media vida Cúreme Sí, cubre Cúreme Sigue estando arriba El cabrón Está arriba Rampilla mía Sí Buena Se ha quedado en la ventana Buena, tú Buena, bablete Buena partidita Shabbat Buena Al ver que Estabamos entrando Por principal Supuse que Digamos La barra Estaba todo limpia Pero no Justo había un tío La barra Me cago la leche En fin Un placer En el siguiente vídeo Adiós Subtitulado por Jnkoil